Dice, pero yo no puedo ver a mi hermano hasta que no lo vea en mi primero, como es dentro es afuera, ¿correcto? Y ver su inocencia es ver que somos lo mismo, no su inocencia en lo que dice o en lo que hace, ¿correcto? Yo, pero fíjate, como yo estoy fuertemente disociado de mí mismo, como yo en el nivel en el que me hago llamar persona o individuo, estoy como sentada encima de capas y capas y capas de negación, yo no tengo acceso directo a las capas profundas de mi psique y puedo desactivar ahí el decreto y decir, pues ahora soy inocente. Pero lo que sí puedo hacer, o sea, lo que hace el curso es buscar una ruta operativa para mí y me dice, mira, tienes una relación con un hermano, X, tu padre, tu madre, tu pareja, tu hijo, tu hijo, tu amigo, y estás desarrollando una dinámica inconsciente en su mayor parte, el curso la vuelve consciente, de protección de la culpabilidad a través de la proyección y el ataque. Ahora, toma la decisión consciente de confiar en tu hermano, de querer ver su inocencia contra viento y marea. Ese acto de voluntad tuyo te llevará al éxito, le verás inocente, conocerás su inocencia y puesto que la percepción no es más que la pizarra sobre la que tus contenidos se proyectan, al ver a un hermano, uno, inocente, habrás desactivado el decreto que está profundamente enterrado en tu psique. Esa es la ruta que se sigue. ¿Y cuál, hermano? Da igual. Hemos dicho muchas veces, si yo tengo que aprender a distinguir entre la ola y el agua, ¿cuál es la ola que me puede mostrar mejor a mí el agua? ¿La más grande, la más pequeña, la más violenta, la más mansita, la que tiene más espuma, la que tiene menos? Todas. Cualquiera que escoja. El decreto es una forma de hablar, Magda. El decreto es, yo me separo en contra de la voluntad de unidad o amor de Dios. Yo elijo que mi ser, en lugar de ser espíritu infinito, es un cuerpo mortal y, por tanto, yo soy culpable y, por tanto, yo he de temer a Dios que consumará el castigo en mi muerte. Yo me he autocondenado a esto. Y esto lo hago en la medida en la que sostengo el concepto de yo culpable. Ahora, la forma de saber que esa decisión se está revocando es a través de mi hermano. Es diciendo, yo quiero, escogemos a un hermano y decimos, a este hermano yo lo voy a salvar de la quema de la dinámica de relación especial del ego. A este hermano yo le voy a decir, consciente y voluntariamente, a ti te voy a considerar inocente, hagas lo que hagas. A ti te voy a amar, hagas lo que hagas. Puede que tus cosas me gusten más, me gusten menos, puede ser que en algún momento me pueda enganchar a eso, al principio, cuando estoy en fase, pero mi compromiso es confiar en ti y amarte, no importa lo que tú hagas. Eso no puede sino llevar al éxito, a finalmente estar prendado de la belleza, de la inocencia, que has aprendido a ver porque así lo decidiste. Y siendo la percepción un espejo, es tu propio esplendor el que ves cuando ves su inocencia. Fijaos ese movimiento de dar y recibir, no es al darle, concederle la libertad de su inocencia, que la recibes tú. Es indistinto, es simultáneo. Lo que pasa es que la mente está configurada para ver secuencias, para ver primero y después, primero y segundo, causa y efecto. Da igual, da igual, ver al Cristo inocente quiere decir que se ve, al fuera significa que se ve dentro y viceversa. Gracias. 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 Gracias.